Exactamente, inauguramos espacio y ya estamos en el piso con la compañera de esta gran familia que se encuentro. Estamos con Karina Hernández, comunicadora Mapuche. ¿Cómo estás, Karina? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? Marimari con Puche, Cacón Pula Muenca, Cacón Puguenuy. Bueno, Kumekupai, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo segmento en el informativo. Así que, Mañum, muchísimas gracias por este espacio, porque bueno, es sumamente necesario que tengamos la comunicación de nuestros pueblos originarios. No solamente en la radio, sino también, bueno, ahora en la tele. Así que, bueno, muchas gracias. Un poco en formato de televisivo, que también es todo un aprendizaje, ¿no? Para la población, para quienes, bueno, quizás ya se reivindican Mapuches, pero también para quienes habitan este territorio y, bueno, ahí desconocen muchos aspectos de la cultura y de las luchas, ¿no? Sí, por el momento vamos a venir con la actualidad. Vamos a ver después cómo metemos un poquito más de cultura. Ahí les voy a ir ocupando un poquito más de espacio. Ya poquito. Ya poquito. Vamos de a poco. Pero bueno, les voy contando la actualidad. Como sabemos, bueno, en nuestros territorios están hoy por hoy acechados por transnacionales, por gente que viene. Nuestros territorios que son necesarios para el equilibrio natural de nuestro pueblo, de toda la gente. Y bueno, así que hoy vamos a hablar de dos comunidades, de la comunidad Kenkemtreu y del Love Cajunao. Así que, bueno, primero vamos a escuchar a Romina Jones, que es referente del Love Cajunao. Hace más o menos una semana atrás nos llegó, bueno, la notificación en primera instancia de que ya tendríamos una... ...ya es juicio por la causa de usurpación. Y bueno, a partir de allí una serie de situaciones con una familia en particular que vive en la Cuesta del Ternero. Desde que nosotros recuperamos del territorio problemas y discusiones con nosotros, sino que con la mayoría de los vecinos de la Cuesta del Ternero. Una familia que da muy allegada a quien se dice dueño del territorio que nosotros recuperamos, de esta persona Rolando Rocco. Y bueno, y a partir de hace una semana más o menos se han venido viviendo momentos de tensión, de amenazas. Las últimas dos oportunidades, ayer y hace... creo que el viernes fue el anterior, mostrando un arma de fuego y amenazando directamente con que va a pegarle un tiro en la pata a algún integrante de la comunidad. Dentro del territorio que está en conflicto, o sea, ni siquiera cerca de su casa, él va, se mete, sabiendo que ese territorio está en conflicto y que lo que nosotros expusimos en su momento y seguimos exponiendo es que así entraron dos personas, dos sicarios y mataron a Elías. Que de hecho estas personas estuvieron parando esos días previos al asesinato en la casa de estas personas. Ahí estaba entonces Romina Ayones, que es integrante del LOF Kemken Treu, recordamos también, reivindicando allí el territorio donde fue asesinado el amien Huaychafe Elías Garay. Bueno, y también hablamos de la comunidad, la comunidad Cajunao, el LOF Cajunao, que bueno, también está sufriendo ahí situaciones de amedrentamiento, donde hay un Alamuén, Soledad, que bueno, también está el Emir Qatar, que es un personaje que parece que hace 27 años aproximadamente, está ahí acechando el territorio y ahora ya tiene un pedazo de río de la naciente del río Chubut. Soledad Cajunao nos decía esto. Participando en el encuentro de Escazú, el acuerdo de Escazú, que fueron tres días y trajimos la palabra porque el acuerdo de Escazú es otro tratado que se hace con 26 países que están participando. Son acuerdos que hace Argentina ya hace un año. El acuerdo se ve como algo que si se ponen, digamos, en acción todo lo que está escrito ahí, estaríamos muy tranquilos y no estaríamos denunciando lo que estamos denunciando hoy. Son acuerdos tratados que se hacen pero no se llevan a la práctica. En este caso vine a mostrar eso de que todo lo que están diciendo en este acuerdo en los territorios no se está respetando. Y la verdad es que eso en los territorios no pasa. Por eso trajimos la palabra para decir que estamos amenazados hasta de muerte y no se hace nada. Hay hermanas que están presas, niños que están presos. Y la verdad es que el acuerdo ese es solo una escritura más. O sea, es terrible lo que está pasando. Y nosotros ahora estamos frenando el alambre justamente para que no agarre tres lagunas que también son los fluentes del río Chubus. Así que para que no continúe ese despojo, esa contaminación, estamos haciendo esa resistencia. Esto es lo que yo te contaba. Es como que los negociados de la tierra se vienen siendo estratégicamente como que van cambiando de dueño permanentemente. Ahí estaba entonces la Alamien, Soledad, Cajunao. Bueno, trayendo todo esto, la realidad de lo que está sucediendo en nuestros territorios. Así que bueno, hay un montón más. Vamos a volver, si les parece y si me dejan, el miércoles. Con un poquito más de toda la realidad de nuestro pueblo mapuche y de los diferentes pueblos originarios que habitan todo este Hualmapu, todo este territorio. Bueno, el espacio está así que siempre bienvenido. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, y de esta manera nos vamos a un corte, Adrián. Nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo.